No te vale 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 Pero que te amé, amé Y de no sé que no te vale, vale Es un corazón yo que tengo la llave Por más que te besé, ya es mía Eso tú lo sabes Que te amé, amé Y de no sé que no te vale Es un corazón yo que tengo la llave Por más que te besé, ya es mía Muchas veces te han escrito A ti cartas de amor Mostrando desnudo su gran corazón Muchas veces has llorado Rendido a su lado por cosas que Nunca habéis pasado No me hagas reír No sabes que es que ya estando contigo Conmigo estuvo tan bien Porque yo si quien la hace feliz Conmigo me dice Sin tira de ti Que lo sepa El día menos pensado me capo con ella La llevaré tan lejos que no podrá verla Lo haremos con pasión debajo las estrellas Se casará conmigo pisando la arena Porque yo fui el primero que besó sus labios El amor de su vida diario a diario Y el cambio solo fuiste un entretenimiento Quítate del sueño Yo que te amé, amé Dinero sé que no te vale, vale En su corazón yo que tengo la llave Por más que te besé ya es mía Eso tú lo sabes Pa' que te amé, amé Dinero sé que no te vale En su corazón yo que tengo la llave Por más que te besé ya es mía El amor por suerte no se compra ni se vende Te vale más que la plata y el oro Aunque el precio que no tiene Por favor quédate y no te vayas Nunca más mujer Valora lo que tenemos La vida es muy contra y el tiempo no para de correr Te amaré para siempre eso ya lo tengo muy claro Si hiciste un paraíso sé que ese estando a tu lado Por ti yo soy la vida esa a la que tú me has dado Si pedí nada cambio me la pusiste en mi mano Mi reina, mi alma, mi mundo Mi reina, mi alma, mi mundo Erdido, herido y sin rumbo Pa' que te amé, amé Dinero sé que no te vale, vale En su corazón yo que tengo la llave Por más que te besé ya es mía Eso tú lo sabes Pa' que te amé, amé Dinero sé que no te vale En su corazón yo que tengo la llave Por más que te besé ya es mía No sabes No sabes No sabes No sabes No sabes